Nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Valdez. Muy buenos días, Pepín. Muchas gracias por estar aquí. ¡Presidenta! 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 No tengan ninguna duda, este 2 de junio vamos a ganar. Y les voy a decir por qué vamos a ganar. Porque aquellos los engañaron y los engañaron a todo México. ¿La gasolina cuesta 10 pesos? ¿El campo hoy tiene más apoyos que hace 6 años? ¿Los productos básicos como el arroz, el huevo, el frijol están más baratos? ¿Los? ¿Hoy tienen más medicinas? ¡No! ¿Las carreteras están bien mantenidas? ¡No! Esa es la verdad. La verdad es que dijeron que íbamos a estar mejor. En materia de seguridad, yo celebro que aquí la cosa esté relativamente tranquila. Pero no así en el país. ¿No? ¿Tampoco aquí? ¡Ah, bueno! ¿También aquí hay cobro de piso? ¡Sí! ¿También aquí hay asaltos? ¡Sí! ¿Aquí también tienen miedo de salir en la noche? ¡Sí! Bueno, 185 mil personas asesinadas es el resultado de los abrazos del presidente a los criminales. Nosotros no vamos a abrazar a los criminales, a los delincuentes. Ustedes van a tener a la presidenta más valiente que ha tenido México. Yo sí voy a enfrentar a los delincuentes para cuidar de sus hijos, para cuidar de sus familias. Y yo sé que los señores dirán, ¿podrá una mujer? ¡Claro que podemos! ¿Vean cuánta mujer aquí está dando la cara? Sofía Bautista, nuestra próxima presidenta municipal aquí de Tepí. ¡Chiquita pero entrona! ¡Chiquita pero picosa! Dos mujeres están dando la cara al Senado de la República. Y mi Belisa Reyes y Yolanda Gutiérrez. Pero también, no se nos quejen, señores hombres, mi querido Carlos Castillo, nuestro candidato a diputado federal. ¡Vamos contigo! En Santiago Izcuintla. Georgina Guillén, nuestra candidata a diputada federal por el Distrito 2. Una ciudadana que viene de la sociedad civil, pero que está decidida a que tenemos que trabajar duro por Nayarit. Candidatos y candidatas a presidentes municipales, ¿dónde andan todos nuestros candidatos? ¡Muchas gracias! ¡A ganar! ¡Vean nomás cuántas mujeres! ¡Vean nomás cuántas mujeres! Bueno, hay dos hombres allá. Bueno, qué bien. Nuestros candidatos que están dando... Sonia. Sonia Vapo. Sonia Vapo Jalisco. Y Nadia. Nuestra diputada local. ¡Sanperio! ¡Muchas gracias! ¡Rosa Morada! ¡Sanpero! ¡Rosa Morada! ¡Rosa Morada! ¡Muy bien! Yo estaba allí en Rosa Morada. Yo había trabajado. ¡Beto de Tecuala! ¿Quién más? Nicole de Gallar Nicole ¿Qué? Rosita Vega de Tuxpan Rafita de Tuxpan a ganar Rafa por Cristian ¿Tú eres mamá de quién? ¿De Cristian? ¿Cuándo desapareció Cristian? Ok Bueno miren hace unos días fue el 10 de mayo hay muchas mujeres que siguen buscando a sus hijos y estas mujeres en lugar de celebrar el 10 de mayo como muchas de ustedes lo celebraron con su familia con sus hijos, ellas no tienen nada que celebrar, ellas siguen buscando a sus hijos y este presidente no le abrió la puerta a las madres buscadoras, tengan la certeza que vamos a hacer todo lo posible por encontrar por supuesto que voy a ser la voz de ustedes por supuesto que quiero ser la voz de los pueblos indígenas la voz de los niños que sufren cáncer de las mujeres enfermas de los jornaleros agrícolas de todas aquellas madres buscadoras que les han cerrado la puerta en Palacio Nacional por supuesto que sí y para eso quiero decirle a los alcaldes a los próximos alcaldes que den por hecho que esta presidenta les va a regresar los recursos de seguridad a los municipios les vamos a regresar el dinero para que ningún policía gane menos de 20 mil pesos todos los policías tendrán crédito de vivienda becas para sus hijos seguridad social y prestaciones médicas queremos que los policías cuiden a quien que nosotros cuidemos a quien nos cuidan señores alcaldes díganle a la gente que nuestra máxima prioridad va a ser la seguridad pública yo sé que todos los que estamos aquí lo que más amamos es nuestra familia y lo que queremos es que nuestros hijos y nuestras hijas nuestros hermanos nuestros padres nuestros sobrinos estén y lleguen con bien a casa esa va a ser mi máxima prioridad no queremos una dictadura claro que no nosotros tenemos tres valores vida verdad libertad nosotros queremos vida donde hoy se pasea la muerte sabemos que en el COVID murieron 800 mil personas muchas de ellas no debieron haber muerto si se hubiera hecho un buen manejo de la pandemia ahora el grupo de científicos ha dicho 300 mil personas perdieron la vida por la responsabilidad de este gobierno por eso nosotros vamos a recuperar el sistema de salud el seguro popular tengan la certeza que van a volver a tener medicamentos para la diabetes y para la presión arterial quien de aquí padece presión arterial alta al diabetes cada mes van a recibir sus medicamentos puntualmente con la tarjeta mi salud si por alguna razón no se las dan en el centro de salud van a pasar a la farmacia de la esquina a recoger sus medicamentos si por alguna razón alguno se tiene que atender en un hospital privado porque hoy sabemos que el ISTE no está atendiendo a los maestros hoy sabemos que el seguro social no está atendiendo a los derechohabientes con la tarjeta mi salud no volverán a pagar la atención médica que tuvieron que pagar con sus ahorros vamos a trabajar en materia de salud para que todos los jóvenes que tengan necesidad de tener salud mental un psicólogo lo puedan tener tenemos a jóvenes deprimidos a mujeres deprimidas y a familias que no han salido adelante desde el COVID tengan la certeza que vamos a defender sus aforos vamos a defender las aforas esos 40 mil millones con los que se quedó el gobierno le pertenecen a las familias seguramente esas familias no saben que tienen ese dinero sino ya lo vieran reclamar nosotros vamos a buscar a los dueños de ese dinero si ya fallecieron a lo mejor están los nietos o a lo mejor están los hijos pero le vamos a devolver a los dueños de ese dinero esos 40 mil millones que este gobierno se está robando en materia de salud vamos a abrir más escuelas de medicina en las zonas rurales queremos que haya más médicos no queremos médicos cubanos queremos médicos mexicanos vamos a abrir más plazas de especialidad para médicos mexicanos más especialistas más 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 cirujanos más cardiólogos más pediatras de México porque ese gobierno está apostándole a financiar una dictadura que es el caso de los cubanos que violentan los derechos humanos nosotros no nosotros queremos que nuestros médicos mexicanos ganen bien y tengan buenos empleos en materia de educación vamos para atrás perdimos 10 años en matemáticas vamos para atrás en educación porque el modelo educativo que están implementando tiene más ideología nosotros queremos más tecnología todos los niños tendrán una tableta digital para que puedan estudiar inglés robótica inteligencia artificial queremos que los niños se preparen que se preparen para la vida porque queremos que en Nayarit lleguen empleos mejor pagados queremos que en Nayarit vengan industrias empresas de tecnología del siglo XXI que les permita a los niños y a los jóvenes no tener que salir de Nayarit porque todos se tienen que ir a Guadalajara se tienen que ir al norte del país a buscar empleo por eso les digo a todos beca universal beca universal desde preescolar hasta preparatoria para todos los niños no importa que vayan a escuelas públicas o privadas para todos para todos los niños todos los niños merecen ser cuidados regresa las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo maestros maestros vamos a buscar que tengan mejores salarios y vamos a revisar el UCICAM famoso que nada más no transparenta como son los ascensos de los maestros los maestros van a contar con mi gobierno tengan la certeza que para nosotros maestros bien preparados maestros profesionalizados son fundamentales las personas todos sepan los programas sociales se quedan los programas sociales se quedan miren los programas sociales vienen desde el 97 empezaron con el progreso y luego siguió en oportunidades y luego siguió en prospera y el se llama bienestar los programas sociales van a ir mejorando cada gobierno el programa de adultos mayores se queda mejorado el apoyo empieza en los 60 años a partir de los 60 años tendrán el apoyo para adultos mayores pero además medicamentos y tratamientos médicos alguien de aquí anda medio chimuelo bueno pues con la tarjeta mi salud van a poder tener prótesis dentales porque mucha gente no tiene para pagar sus dientes nuevos aparatos auditivos operación de cataratas o si anda fallando la vista vamos a cuidar a nuestros adultos mayores más allá de una prisión y aquí quiero pedirle a los próximos presidentes municipales dos cosas presidente una un programa para prevenir la violencia de las mujeres de sus municipios vamos a tener psicólogas trabajadoras sociales médicas para que me ayuden a prevenir la violencia en los hogares y otro programa para cuidar a nuestros adultos mayores casas de día para los adultos mayores queremos que los adultos mayores durante el día estén cuidados para que las hijas no tengan que quedarse a cuidar a los padres el sistema nacional de cuidados busca que los niños se vayan a las estancias infantiles y a las escuelas de tiempo completo los adultos mayores a las casas de día y los niños con alguna discapacidad también a través de los municipios trabajar en el autismo en escuelas para niños con sordera en escuelas para niños con ceguera y en escuelas para niños con síndrome de Down necesitamos apoyar a nuestros niños con discapacidad para que tengan un empleo la discapacidad no es un problema el problema son las barreras que le ponemos a las personas con discapacidad barreras de lenguaje barreras físicas barreras de actitudes que esas son las más graves y las más delicadas nosotros queremos que las personas con discapacidad tengan plenos derechos laborales esta es nuestra meta por supuesto que apoyo a las mujeres con cáncer con el nuevo seguro popular el nuevo seguro popular va a cubrir cáncer de mama cáncer cérvico de vino cáncer de próstata para los hombres infartos para los hombres todo eso va a cubrir el nuevo seguro popular no vamos a dejar abandonados a todos ustedes amigas y amigos vamos a tener tres nuevos programas sociales el programa de violencia para las mujeres en caso de que una mujer sufra violencia o esté sola o esté madre soltera cinco mil pesos mensuales por un año en la que la preparamos la empujamos y la sacamos adelante un programa alimentario para las zonas indígenas de aquí de Nayarit hay mucha gente que pasa hambre no vamos a permitir que la gente siga pasando hambre este programa alimentario nos va a permitir erradicar la pobreza extrema en todo nuestro país en especial apoyo a los pueblos indígenas amigas y amigos no nos vamos a quedar en solo los programas sociales solo en educación y solo en salud queremos ayudar a los emprendedores quien quiere emprender un negocio quien quiere poner una empresa quien quiere crecer su cultivo quien quiere apoyos para el campo nosotros le vamos a apostar al campo vamos a apostar al campo de verdad tengan la certeza que este gobierno va a apoyar la producción este gobierno va a apoyar a los agricultores a los ganaderos a los pequeños productores con precios yo sé que hoy no saben cómo van a vender su maíz o yo sé que hoy la están pasando mal y eso se va a terminar con mi gobierno también a los jubilados yo sé que los jubilados luchan por supuesto que todos los derechos a los jubilados a los de la suprema corte de justicia pero también a los maestros tenemos que revisar esas miserables pensiones que cada vez los están empobreciendo más vamos a trabajar juntos tengan de confianza vamos a ganar vamos a ganar que no les hagan creer los próximos días les van a recetar 50 encuestas que llevan 500 puntos arriba les van a decir un montón de mentiras pero la verdad es que tienen miedo tienen miedo porque saben que no hicieron las cosas y ustedes los van a sacar yo les pido que nos ayuden a cubrir las casillas quiero pedir a los hombres valientes de Nayarit aquí tienen mujeres valientes pero yo quiero a los hombres valientes de Nayarit que nos ayuden a defender la elección que nos ayuden a ser representantes de casillas que nos ayuden el 2 de junio a defender nuestra victoria porque no van a querer reconocerla así es que tenemos que cubrir todas las casillas todas las casillas cuento con ustedes van a salir todos a votar en familia van a invitar a amigas amigos y cada uno va a llevar a 10 personas amigas y amigos vamos a ganar pero tenemos que apoyar a nuestras candidatas a diputadas locales a diputados federales a nuestras alcaldesas a nuestras senadoras tenemos que votar todo PAN todo PRI o todo PRD pero tenemos que votar este 2 de junio vamos a ganar la esperanza y el también le vamos la esperanza nos pertenece muchísimas gracias despierta despierta mexico vamos a ganar despierta 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 Gracias.